Música Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen finta de mañosos Bájense para revisarlos Les dañaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama viajes carrillo Para que tanto relato, porque no habían avisado Déjenme la contraseña y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, que ojalá y viva cien años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.